Bueno, bueno, última hora con PayPay, estamos viendo que PayPay ahorita mismo se está listando en otro nuevo exchange aquí en Buy Finance, aquí o B Finance como ustedes le quieran nombrar, se está listando ahora mismo, ya aquí dice que empezando septiembre 30 a las 7 de la mañana, así que ya está listada la moneda. Si tú tienes este exchange aquí mismo que como dice Buy Finance o B Finance Exchange que ya tiene la moneda, estamos viendo que PayPay ahorita mismo en el mercado, vamos a checarlo también aquí en un ratito, pero sabemos de que más listado quiere decir que la moneda podría estar alcanzando también más volumen. Mientras más listado tenga esa moneda o cualquier criptomoneda se liste en cualquier exchange, eso quiere decir más inversionistas podrían estar comprando la moneda y quiere decir más volumen y quiere decir también precio podría también estar subiendo. Y si hay quemas de las monedas porque se están comprando las monedas, pues también vamos a estar viendo también quemas del supply de la moneda. Pero es buena noticia, breaking news amigos, se sigue listando estas monedas y todavía estás a tiempo para adquirir 100 millones de monedas y dejarla hasta que pueda alcanzar esos precios de 5 ceros, 4 ceros como estamos viendo con Pepe, con Shiba Inu y las otras criptomonedas. Así que todavía es tiempo para todas esas personas que perdieron la oportunidad de alcanzar 100 millones con las otras monedas, PayPay ahorita mismo tiene más o menos el mismo supply que tiene Pepe ahí mismo y menos de la que tiene Shiba Inu. Así que la decisión la tienes tú en tu mano lo que tú vayas a hacer. Viendo ahorita mismo cómo está el mercado de PayPay ahorita mismo aquí en Crypto Bubble, estamos viendo que ahorita mismo tiene un precio de 6 ceros con 1.9. Aunque sí alcanzó y tocó los 6 ceros con 2 aquí mismo temprano a las 2.27 de la mañana hace ya un par de minutos aquí mismo alcanzó ese precio. Ahorita mismo en la última hora estamos viendo que está arriba con 1.2% en las últimas 24 horas vemos que ha estado abajo con 0.86. Pero en todo lo que va en una semana estamos viendo que ha estado arriba con 28% en un mes 59.5%. Así que cualquier precio que tú hayas entrado con la moneda si entraste aquí mismo que tenía los 3, 6, 7, 0.9 que estaba más barata y vendiste hasta el momento que tocó ese all time high también que tuvo la moneda de 4, 0, 6, 0 con 2, 2 entonces tú viste algo de ganancia. Así que eso fue el septiembre 27 a las 11 de la mañana que tuvo ese all time high. Así que si tú viste ese movimiento con ganancia que bueno porque de eso se trata. Se trata de comprar aquí a lo bajo y vender aquí a lo alto. Así que vamos a ver qué pasa con todo eso. Así que vamos a estar pendiente con todo eso. De todos modos lo que tú vayas a hacer con tus monedas esa ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero breaking news estamos viendo que su market cap ahorita mismo está en 81 millones de dólares. Su volumen es de 5 millones. Se encuentra en la posición número 437 rankeado por medio de su market cap y también del supplies. Así que vamos a estar pendiente ya si tú tienes este exchange solamente trata de adquirirla si es donde tú la quieres adquirir. Yo tengo la moneda holdeando la tengo en Bitmark que ahí es donde tengo la cartera de PayPay. Espero que se lice también en Coinbase o Crypto.com en esos exchanges para que la puedan adquirir. Ya que si la quieren adquirir con la cartera de Trust Wallet necesitan tener Ethereum para poder comprar la moneda. A menos que tenga también que esté listada en Binance, en el blockchain de Binance para que la uno la pueda comprar por medio de BNB. Así que vamos a estar pendiente a ver qué pasa. Breaking news, new listing PayPay con USDT ahí mismo en B Finance Exchange. Si ya la tienes sigue holdeando bien fuerte y aprovecha el mercado bajista. Regresamos con más.